El que no tenga la bujía que se quite Porque este loco si lo hace coge pique El que revienta la bocina y los tuite El que talante papi no es que disque Y el tipo con la paque en los bolsillos El que tiene bling bing y tiene brillo Pero humilde papi sencillo El que a todo el mundo le pasa el rastrillo Bebiendo chivo en una discoteca Tripeando un risolo y una jipeca Pisando en los últimos pedales El que talante es el que sobresale Este mambo es Pero la envidia nunca se acaba Si tu progresa todo el mundo te tiene para El que critica y te tiene demagogia Ese es mi mito el primero que te copia Quieren vestir como tu Quieren brillar como tu Dicen que estoy apagado pero le estoy dando luz Alante fue quien así Alante yo me crié Alante yo siempre estoy Alante yo seguiré Yo se que hay muchos que le pique y le molesta Pero pa' bregar conmigo no tienen letra Solo son fecas Chamaquito estética Esto es pa' que respeten puñetas El tipo con la paque en los bolsillos Alante yo me crié El que tiene bling bing y tiene brillo Alante yo me crié Pero humilde papi sencillo Alante yo me crié El que a todo el mundo le pasa el rastrillo Alante yo me crié Bebiendo chivo en una discoteca Alante yo me crié Tripeando un risolo y una jipeca Alante yo me crié Pisando en los últimos pedales Alante yo me crié El que talante es el que sobresale Nadie está malo con que yo Nadie está malo con que yo Nadie está malo con que yo Quieren vestir como tú Quieren brillar como tú Dicen que estoy apagado Pero le estoy dando luz Alante fue que nací Alante yo me crié Alante yo siempre estoy Alante yo seguiré Yo se que hay muchos que le pique y le molesta Pero pa' bregar conmigo no tienen letra Solo son fecas Chamaquito este teto es pa' que respeten puñetas El tipo con la pa' que en los bolsillos Alante yo me crié El que tiene bling bling y tiene brillo Alante yo me crié Pero humilde, papi, sencillo Alante yo me crié El que a todo el mundo le pasa el rastrillo Alante yo me crié Bebiendo chivo en una discoteca Alante yo me crié Tripeando un risolo y una jipeca Alante yo me crié Pisando en los últimos pedales Alante yo me crié El que talante es el que sobresale Nadie está malo con que yo 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 El que talante es el que sobresale Oye, Omar Tuna siya Nadie está malo con que yo 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 Amo, Violeto Tuna siya Nadie está malo con que yo 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 Nadie está malo con que yo